Hola y bienvenidos a mi canal, si eres nuevo espero que te suscribas y si ya estás suscrito espero me dejes tu like, compartas y no te olvides de activar la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que suba contenido en lo que es este mi canal y no te pierdas ni uno de mis vídeos así que quédate para que disfrutes compartir con ustedes un tip muy muy importante ya que algunos suscriptores me han preguntado cómo aniquilo yo la cochinilla en mis plantas así que quédate para que observes y lo pongas a práctica sobre la cochinilla evidencias de cochinilla como pueden observar miren esas hormigas eso es señal de que tenemos cochinilla miren ahí las cochinillas aún está lloviendo bastante en mi país y miren cómo han atacado esta plantita ahora bien te voy a mostrar cómo yo quito lo que son las cochinillas que me planta ok quiero que observes bien ok como puedes observar mira la cochinilla y miren acá tengo lo que es alcohol al 70% miren miren cómo cambian las cochinillas de color miren como pueden observar de blanco a este color naranja miren lo que le hace este alcohol al 70% miren pueden observar miren es rápido ahora bien que yo hago luego de agregar alcohol al 70% luego de esto vamos a continuar luego de esto vamos a continuar ok quiero hacerlo con ustedes miren ok voy a colocarla bien y proseguimos en utilizar lo que es una brocha esta es un poquito ya más grande porque la tengo la tengo la tengo para lo que son las suculentas más grandes que hacemos miren y te voy a mostrar ok miren pueden observar mira la cochinilla así se la quito ok así mismo tú vas a hacer y así le vamos a hacer a la suculenta con todo el cuidado del mundo ok ap independiente hasta quitar todas las cochinilla miren cómo he limpiado todo creo que acá queda agua si no me equivoco miren de tenerla limpia totalmente de las cochinillas, pues simplemente cortamos, o sea, decapitar la plantita y cambiar el sustrato y cambiar la planta para que esta plaga no continúe aniquilando nuestra planta. Vamos a cortar el tallo un poco largo. ¿Qué evidencia tengo en mi jardín al tener cochinilla? Como pueden observar, el tallo se va afinando acá en lo que es su tronco y acá va perdiendo lo que es el grosor, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a decapitar acá para que nuestra plantita ya esté libre de perlas. Eso lo voy a hacer porque no quiero que se me fracturen hojas, en la cual se me hace un poco incómodo ya que tengo mi cámara, miren, pero voy a tratar de hacerlo con ustedes. Esto, miren, es inevitable, se le arrancó solo una ojita, como pueden observar, miren, su tronco. Esto, miren cómo está perdiendo su vida, como pueden observar, miren, la cochinilla le roba lo que es la savia o es la sangre de nosotros los humanos y miren qué va a pasar con esta plantita si no haces lo que te estoy diciendo, pues simplemente va a morir porque se va a quedar sin sangre, sin savia, miren, ahora yo voy a continuar cortando el tronco hasta que esté totalmente saludable su tronco. Decapité, voy a retirar todo, solo le quité lo que fue una hojita, miren su tronco, miren cómo se observa, aún un poquito más le voy a quitar, como pueden observar, miren, está un poquito enfermita ahí y le voy a quitar otro poquito más y ya a cambiar su sustrato nuevo. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a colocar en lo que es el nuevo sustrato, sin piedrita ni nada, ¿ok? Hasta que ya ella esté recuperada y esté prendidita. Esta es mi perlebone, ¿ok? Ahora simplemente es colocarla y ya. Pueden observar, la he colocado, miren, miren cómo se le había puesto sus hojitas. ¿Qué vamos a esperar? La vamos a colocar en lo que es semi sombra, no en pleno sol porque se puede quemar, porque está recién plantadita. Yo frecuento lavar mis macetas con lo que es el jabón líquido de fregar porque mata las bacterias y también evita las plagas. Ya está previamente lavadita, miren, ¿y qué voy a hacer? Bueno, ya está pintadita. Voy a esperar que tenga ya tres días o cuatro para dar su primer reloj para que cicatrice y sane de las plagas. Ahora bien, siempre chequen sus plantitas y si les miran que le queda, simplemente hacen el procedimiento, con todo cuidado y delicadeza. Pues si le miran una acá, le agregan lo que es el alcohol y simplemente con cuidado, no con esta, no. Yo utilicé esta porque fue en lo que fue su tronquito, ¿ok? Fue su... Porque este es bastante grande. Ya si es pequeñita en sus hojas, utilicen un pincel pequeño, ¿ok? Pequeñito y con delicadeza y cuidado. Así que bye bye, hasta la próxima y bendiciones.